Por las rutas del pisco con Johnny Schuller llega gracias al auspicio de Instituto del Vino y del Pisco de la Universidad de San Martín de Porre. Wong, colaboremos todos para salvar al planeta. Santiago Queirolo, Pisco La Botija de Tabernero, Gran Pisco Finca Rotondo, Pisco Sol de Ica, de Bodegas Vista Alegre, disfrútalo como quieras. Pisco Viejo Tonel, no solo un pisco, también un amigo. Pisco Viejo Tonel, no solo un pisco, también un pisco, también un pisco. Pisco Viejo Tonelto. Uno de los elementos más importantes para la formación de esta singularidad tan especial que tiene la quebranta es el terruño, esta tierra de Ica tan rica, tan maravillosa, que le da esta estructura de aromas y sabores. Ahora vamos a visitar el viñedo. Jorge, estas plantas tienen dos años y parecen que ya tienen diez. Sí, correcto. Yo también me quedo impresionado de la gran adaptación que tiene el agua quebrante en este país. Estás aplicando toda la tecnología de punta en este viñedo. Exactamente, yo creo que en este momento uno no puede concebir o diseñar un viñedo pensando en lo tradicional que se ha hecho hace muchos años porque definitivamente ahora es importantísimo racionalizar el costo y para ello tú tienes que tecnificar. El sistema es un sistema de espalderas. Es un sistema de espalderas con doble cruceta. Tú puedes acumular luminosidad por todos lados de la planta. Que necesita mucha luz para que... Para que haya una buena sanidad principalmente y la maduración sea muy uniforme en todo el viñedo. ¿Y qué importante es este sistema que estamos viendo acá de estas mangueritas? ¿Por qué no nos explicas? ¿Cómo no? Puedo levantarlo un poquito para que la vean, ¿no? Este es un sistema de riego por goteo. Que va cayendo una gotita de agua de acá, ¿no? Definitivamente y tú reemplazas la lámina de agua que se ha consumido durante el día. Explícale a nuestros televidentes que en esa misma manguera viene su alimento. También definitivamente uno puede racionalizar los nutrientes, todo lo que la planta va consumiendo, digamos, de acuerdo a la cantidad de uva que produce y a la calidad también. Uno puede ir suplementando todos tantos elementos mayores como menores a través de sistemas. La famosa, pues, quebrante. Exactamente. Es la uva para mí, es la mejor uva para pisco. Al margen de que las otras uvas son muy buenas, muy aromáticas, todo. Pero el pisco, pisco, para mí es el de quebrante. Ica está llena de pequeñas bodegas artesanales preciosas, lindas. Una de ellas, aquí en Garganto, a la salida sur de Ica, Bodega Lobera Pérez. Estamos con Janet y Fernando Lobera, amigos míos. Fernando y yo somos compañeros de la Comunidad Nacional de Catadores del Perú. Bodega, verdaderamente, una de las más lindas bodegas artesanales. Todavía perfectas condiciones como era originalmente. ¿Qué tienes acá, Fernando? Acá tengo macerando este uva quebranta. Porque acá hay mosto, ¿no? Acá hay uva, quebranta. Sí, está, quebranta. Está macerando ahí este... ¡Uf, qué rico! ...24 horas para que tenga más aroma. Ha terminado, han pasado 14 días. Ha fermentado, ¿no, Janet? Ha fermentado el mosto. Así es. Entonces, un vino terminado, listo. Con el burro palo levantan la botija, la acomodan acá y estos dos palos sirven como soporte para inclinar y descargar todo el mosto que está acá dentro de esta botija. Ese mosto cae en esta tina, ¿cierto? En la tina mostera. Viene por acá, por esta canaleta, donde hay una canasta que actúa como un colador. Como un colador adicional. Para que los oyejos. Y captura los oyejos que pueden haber quedado. Así es. Y de acá, por esta canaleta, sigue avanzando y entra por ahí abajo. A la falca. A la falca, que ya está cerrada con su cruz, que quiere decir que esta está prendida, está funcionando, está destilando. Así es. ¿Cierto? Está en plena destilación. Está muy bien. El pisco también tiene su reina. Reina Acuache es el nombre de nuestra amiga productora. ¿Qué tal? De acá en el Valle de los Aquiques. Hola, reina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, don Chulo? ¿Cómo te va? Explícanos a dónde estamos. Estamos aquí en el viñedo de la bodega Acuache. Esta es la tradicional galera Iqueña. Donde pueden ver, esos son los líneos, acá se dicen líneos. Surcos, que son como unas hendiduras, unas acequias, unos surcos muy hundidos. Y los camellones acá en el centro. Y los camellones, claro. Que eso es lo que, cuando se riega, el objetivo de esto es para que mantenga la humedad. Porque acá solamente están tres riegos al año. Se inundan, se inundan hasta arriba. El objetivo aquí de inundar es para qué? Para matar lo que es la filoxena. La inundación es para evitar precisamente esto. Esta es una hoja de parra. Y esto es la filoxera. Se meten en las raíces. Esto hay que quemarlo. Pero la filoxera le quita el alimento a la uva, porque se toma toda la savia de la planta. Exacto. La inundación ahoga la filoxera. Ahoga, claro. De las raíces. No la elimina, pero la controla. Controla. Pero acá todo el campo es galera. Sí, casi todo el campo es galera. Todo es galera porque aprovecha al máximo el terreno y al máximo el agua. Uno siempre tiene que andar con su herramienta de trabajo en la mano. Yo no lucho. Ah, sí. ¿Qué me vas a invitar? Ahí nos están mirando. Ahí nos están esperando ya. Johnny, este es un mosto verde de Torontel y está teniendo bastante aceleración al mercado, así que quiero que me des tu opinión. Ah, verdaderamente es una de las más finas, ¿no? Una uva sofisticada, afrutada. Tiene esos aromas cítricos, tiene mango maduro, tiene unos aromas que recuerdan a piña. Muy rico. No es que lo tiene adentro, ¿no? Florales, tiene, ¿sabes qué? Asar. Los catadores asocian la estructura aromática con cosas que uno reconoce. Huele a, tiene olores que te recuerdan a, no es que tiene esa fruta adentro, ¿cierto? Cuéntame tu pisco. Bueno, Johnny, nosotros considerando que una de las uvas que tiene mayor bondad es la Torontel, después de dos años de hacer las pruebas, el año pasado recién la hemos sacado al mercado y está teniendo la aceptación necesaria. Qué rico, fijo. Salud por ustedes. Al volver. No se lo pierdan. Gracias por ver el video.